¿Qué tal mi raza? Una vez más estamos aquí en Busqueando en Houston. Empieza el 2022 y como les digo, también empiezan las carnitas asadas. Hoy, hoy tengo ganas de hacer algo, pues igual pero diferente, ¿verdad? Porque no vamos a hacer unos steaks, hoy vamos a hacer la típica carne asada mexicana. Vamos a preparar lo que son unas costillas, unos costillales, unos señores costillas diría yo, ¿verdad? Vamos a hacer fajita, fajita guayo y unas costillitas cargadas y vamos a hacer un marinado especial para lo que va a ser la fajita y vamos a hacer una salsita, un guacamole. Quédense porque esto es Busqueando en Houston. ¿Qué más quieres? Para empezar, lo primero que vamos a hacer, para esto vamos a necesitar cortar limones. Vamos a necesitar de perder unos 5, 6, quién sabe, de repente hasta 7 limoncillos, ¿verdad? Vamos a apachurrarlos bien para que les salga el juguito. Este cuchillo está filosísimo, brother. Está de apendéjate y me llevo tu dedo. Una vez que ya cortamos el limón, vamos a cortar lo que va a ser la cebolla. Este es un marinado bien fácil, bien rápido, típico, típico de allá de mi tierra, Matamoros, Tamaulipas, que a todo el mundo le mando un saludo para allá, ¿verdad? Ojalá y si llegan a ver este video se suscriban a mi canal y apóyenme ahí con likes y buenos comentarios, buenas vibras. Y este, bueno, este tipo de marinado lo preparaban mucho en la casa de mi abuelito, cuando hacía las carnes asadas. Y este, y no, o sea, estaba para chuparse los dedos. Era una obra de arte, yo ya me acuerdo. Ok, agarramos lo que es la licuadora. Echamos lo que es la cebolla. ¿Verdad? Este, vamos a agarrar lo que va a ser el ajo. Ajo molido para no hacerla tanta de emoción. Bastantito, sin miedo, que no les tiemble la mano, como si les hubiera salido gratis. Ok, echamos un poco de pimienta. Bastantita pimienta también. Vamos a echarle lo que va a ser también sal. Y vamos a echarle ahora sí lo que va a ser la cerveza. Y de ahí vamos a echarle lo que van a ser los limones. Y ahora sí, ya que tenemos todo ya aquí, ya con el limoncito, la sal, la con polvo, todo eso. Vamos a proceder a licuarlo. Esto, esto en serio, esto es receta del abuelo, te me acuerdo. De las carnes asadas que hacía el abuelo. De hecho, recuerdo que era, hacía unas pachangas, unas anécdotas muy, muy buenas. Que las borracheras se terminaban hasta las seis de la mañana. De hecho, le mando un saludo a todos mis primos. Y déjame les digo, que digan lo que digan, haga lo que hagan. Quieran o no quieran, wey. Sufren, lloren como quieran. Llore con sentido del abuelo. Eso nadie me lo quita. ¡Viene de ahí! Ok, una vez que ya está bien licuadito esto, vamos a echarlo y vamos a que se embarre todo bien, bien embarradito, brother. Esto lo vamos a probar. Está, está al mero centavo. Está al mero centavo. Y vamos a echarle, vamos a echarle dos pedazos de fajita. Esta, brother, la consigo en HIV. Hay, hay youtubers, wey. Que tienen mucho, mucho más suscriptores que yo. Muchos más videos que yo. Mucho más fuerte que yo. Mucho más conocimiento que yo. Pero la ventaja mía es que yo vivo en Texas, wey. Aquí está HIV. De hecho, hasta uno se tuvo que mover a pejas, wey. Échate ese trompo a la uña mientras te baila el otro. Pero, para mí son turistas, wey. De aquí soy yo. La navaja le da buen sazón también a la carne. Ok, vamos a echar esto aquí. Así. Vamos a embarrar. Esta grasita se la voy a dejar, wey. Y esta me la voy a comer yo porque me gusta dejarme caer como marrano en charco, wey. Ahora sí. Vamos a hacer esto aquí a un lado. Y vamos a sonar ahorita lo demás diferente. Vamos a dejar esto reposar por aquí. Normalmente, wey, yo cuando voy a comprar en cantidades grandes, sí compro una HIV, pero prefiero comprarlas en Costco, wey. Oye, sí, ¿qué opinas de ese vato del, cómo se llama? Oscar Mesa, creo. Oscar Mesa me la pela. ¿A poco? El de los moches es un pendejo, wey. ¿En serio? Nadie envía a esos cabrones, wey. Nadie los ve. Estamos live. Estamos grabando, wey. Estamos grabando. ¿Estamos en vivo? Sí. Avísenme. Echa maldiciones al aire. ¿Cuántas maldiciones salieron al aire? Chingo. No, es para obvia. Un saludo para el conductor, wey. Cómo me cagué con ese video. Un saludo para Oscar Mesa. Un saludo para los mochis, wey. Yo sí lo sigo, cabrones. Y me encantan las recetas de ustedes. Un saludo desde Busqueando en Houston. Bueno, ahora lo que vamos a hacer. Las otras dos fajitas, wey. Les platiqué que es fajita, wey. Y si no me creen, wey. Nada más miren este pinche marmoleo. Una chulada, wey. Miren lo que es este marmoleo. Bueno. Este. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner lo que es la fajita esta aquí. Y. Vamos a empezar a exprimirle el limón. Esta. Fíjate que. Que así es como lo marina. Mi esposa. Y no es por nada. Pero lo que es a mí. Y a mis hijos, wey. Se va a oír bien acá. Que van a decir. Ah, no seas mamán, wey. Neta. Pero es así, wey. Y recomiendo en serio. Que la preparen así un día. Para que vean. Algo rápido. Si no quieren jugarle mucho a la mamada. Si no quieren batallar mucho. Es lo que yo les recomiendo. Usen nada más. Si va a ser fajita. Usen nada más lo que va a ser. Limón. Así. Facilito. Limón. Tajín, wey. Tajín. Un chingo de tajín, wey. Y sal. Así. Ok. Una vez que le echamos eso. Vamos a embarrar todo. Que todo se embarre. Veo. Ahí está. Que quede así. Y ahí lo dejamos reposar. Con esas, no. Con esas voy a cocinar. Con esas voy a cocinar. Que, wey. Es que dice que con eso voy a cocinar. Y yo solo estoy usando. Si, por el pinche carbón, wey. Si, wey. No, manas. Corte. Vale. Ok. Ahora sí. Una vez que ya mariné eso. Síguelo. Wey. Mira nomás, wey. Mira nomás. Está chulada, wey. Sí, tengo las uñas media sucias. Yo sí trabajo, cabrones. No me la paso nomás grabando. Eso es para los que me van a criticar. Ey, wey. Córtate las uñas. Wey. Yo trabajo. Se me llenan un poquito ahí de mogrero, wey. Pero no. La raza no se agüita como quiera, wey. Es más. Eso. Eso es lo que da el sabor a la pinche carne que preparo yo. Ok, viene ahí. Bueno, lo primero que vamos a echar, wey, va a ser la carne. Carne de mar, wey. Es, wey. Lo primero que vamos a echar va a ser sal, wey. Sal de mar. Ahí la acomodas el audio. Ok. Y. Viene de ahí. Ok. Echale las tres. De hecho, le he hecho un poquito de aceite para que pegara bien. Una vez que ya le echamos la sal, wey. Vamos a echarle lo que es un poco de ajo. En polvo. Lo que le caiga. Porque lo demás. Como se llama la pinche película, wey. Lo que el viento se llevó. Ahí está. Y. Pues no puede faltar, wey. ¿Verdad? No puede faltar la pimienta negra recién molida. Echale un poco de pimienta por aquí. Ok. Fíjate, una de las cosas que miré, nuevas, para mí, no lo había visto antes. Es como para limpiar el asador, wey. O sea, le encaja la cebolla. Y no tienes que andarte quemando la mano ahí como pendejo, wey. Con esto así era, wey. No más este la se chinga, wey. Pues no dijiste que un verdadero vikingo lo hace con la mano. Sí, pero la gente evoluciona, wey. Avísame. Y así era, wey. No te quemas la mano. O sea, ni madre. Le tallas con tanates. A mí me gusta mucho poner el carbón, wey. Tres cuartos del asador y dejar un pedazo libre. ¿Por qué? Porque este es mi lugar seguro, wey. Aquí es cuando ya salió la carne. Si quiero que siga cocinando, si ya se selló y quiero que siga cocinando un poquito más, la pongo de este lado, cierro el asador. Y si a esa temperatura, wey. O sea, no tienes que estar como pendejo, estarle dando vuelta y vuelta y vuelta. Le pones el termómetro con su carne gruesa y ahí ya, ya este, ya nomás lo estás monitoreando, wey. Fácil, sencillo y de burlín ping-pong. Ok. Ok, de lo primero que vamos a poner van a ser estas salchichas, wey. Mucha raza dice que no saben ni qué contiene. Pues estas, wey, donde las compré yo, ahí sí tenía caja y tenía un que contenía y es puerco y pollo, wey. Así que, ves y lávate estas pinzas, wey. ¿Cosaste para el pinche carbón, por favor, wey? Pues que tienes que ser más específico para la segunda vez. Hombre, wey. ¿Qué hice yo para merecer esto, Dios mío? Siempre me he portado bien. Ok, vamos a hacer una salsita, wey, con lo que va a ser, este, cuatro tomates, seis chiles habaneros y lo que va a ser un pedazo de cebolla, wey. Ok, a mí, a mí me gusta dejar, wey, lo que son los tomates y lo que son, no has de cuenta, los chiles, wey. Bien tatemados y sin alburear y con de sur. Este, vamos a sacar esto de aquí, sí. ¿Para qué? Para que se siga suavizando, wey. La cebolla la voy a bajar un rato más ahí. Pero los chiles sí los voy a mover también para acá, wey. A ver si los se caen para abajo, están bien chiquillos, wey. Una vez me contó un chiste, wey. Un chavo de Honduras, wey. No voy a decir su nombre porque no lo quiero hacer famoso, el hijo de sur. ¿Verdad? Pero dijo que los mexicanos, wey, no hacíamos carne asada, ¿qué por qué? ¿Qué por qué los frijoles se caían entre las rendijitas, wey, de los asadores, wey? Chinga tu madre, wey, le quieras que estés, puto. Este. Y ahora sí, las salchichas se sigue cocinando aquí, wey. Quiero que quede suavecita, wey. Vamos a mover la cebolla para un ladito y viene, wey. Se viene lo bueno de la casa, wey. Lo que yo estaba esperando, lo que yo quiero comer. Yo quiero comer como cavernícola ahora, wey. Y para eso, wey, vamos a poner lo que son las costillas, wey. ¿Cuáles costillas, wey? Las señoras costillas, wey. No chingaderas, wey. Vamos a dejarlo de perder unos cinco minutos, ahí, así, wey, para que se siguen. Le damos vuelta, le damos vuelta. Yo creo que va a tardar alrededor de unos treinta minutos, más o menos, para que queden bien pipi, it is nice. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a cerrarle aquí. Bueno, una vez que ya están listos, lo que van a ser los tomates, wey. Chingo de tomate, ¿por qué, wey? Está picoso de madre, wey, el chile banero, wey. No anda con tragedia, wey. Oye, es que no ibas a usar un malcajete. Sí, wey. Pero se me olvidó, pero en este punto, wey, cuando la cagas, wey, como quiera, puedes improvisar, wey. Hay que sacar este, exactamente, hay que sacar este video, como quiera, adelante, wey. O sea, sí, se me olvidó, wey. Pero bueno, no toda la pin, todo, no, perdón. A ver, tú, no mandaste a decir maldiciones, wey. No toda la salsa va a ser un malcajete. A veces también hay que jugar al huevón, ¿verdad? Y vamos a echar lo que es esto aquí. Le quitamos a la cebolla. Vamos a quitarle la cola a la cebolla. Ajo en polvo. Como también la que hagamos y no trajimos este ajo, ¿verdad? Usamos ese. Usamos un poquito de sal. Y de una vez, también para... Usamos un poquito de cerveza. Nada más para que los alcohólicos no le van a hacer el feo. ¿Viene de ahí? ¡Ay, co de tu madre! Ya está sobrado, wey. A ver, ¿caldemos? Échale. Vamos a probarla. No sé si le falta... A usted le falta limoncito, wey. Limoncito y a lo mejor un poquito de sal. Son de esas, de esas que vas a ir a... Cuando vas al baño, vas a rayar las paredes, ¿verdad? Si eres ateo, wey. Ya vas a creer en Dios. Ahí quedó, wey. Ok, para este punto vamos a empezar a poner lo que va a ser la faquita, wey, wey. La que lleva el tahini y el limón, wey. Y la sal. Así nomás. Y le echamos un poquito del calito arriba del limón. Este, wey, me gustaría que... Eso. Que se queme un poquito, wey. Sin miedo. Ok, lo que es la primera faquita que metí, que es la que lleva tajín, que me imagino que muchas razas de ustedes van a decir, wey, o sea, qué pirata, ¿no? Esta wey ya está quedando, wey. Esta wey ya va para afuera. Y que se termine de cocinar ahí. A lo que por mientras... Vuelvo loco al comorógrafo. A lo que por mientras vamos a calentar una tortillita para prepararme un taquito para probar, deleitar y saber cómo saben. ¿Sabes qué, wey? Pues que sean dos, wey. Al final de cuentas, tengo que probar uno con salsa y otro sin salsa, ¿verdad? Y ahorita que terminando de calentar las tortillitas, viene la segunda ronda, wey. Viene la fajita, wey, que está sazonada con la cebolla, la cerveza, limoncito, ajo, pimienta y sal. Ahorita la lumbra todavía está todo quedado, wey. Mientras te aguante la mano tres segundos así, pero los manchos como yo, wey, las aguanta cinco, wey. ¿No dijiste que teníamos que usar guantes para poder calibrar? Sí, pero eso es cuando andaba mal, wey, de la pinche cortada, hasta que me hice aquí, wey. Ah, ¿ahorita no? Avísame. Ok. Voy a probar lo que son unos taquitos, wey, pero sabes qué? Me estaba acordando, wey, de las anécdotas. Digo que lo que era mi abuelo, wey, le gustaba, wey, hacer que se... ¿Por qué sabías lo que era en el asador, wey? ¿Verdad? Estarte quieta. Dicen que una cachetada a tiempo evita muchos problemas, wey. Por eso la quesadilla era... Qué chula quedó cerrada de nada que se está abriendo. Vamos a cortarla así. No empiecen que está muy cruda, wey, por favor. Porque es guayu. No podemos recocerla toda. ¿Por qué? Pues porque se le pierde todo. Pues toda la magia, wey. ¿Sí me entiendes? Es como... Es como querer escuchar, wey. Canciones de Vicente Fernández tomando champaña, wey. No mames, no se puede, wey. Las cosas como van. Ok. Un pedacito de carne. Y vamos a ponerle su respectiva salsa, wey. Día banero. Y viene a día. Ay, no mames. Qué bueno está. Mmm. Qué bueno está, wey. Te lo recomiendo, wey. Mmm. Qué buena quemada de hocico. Y qué rico. Cuidado. Mmm. Con el queso, es un plus totalmente. Pero totalmente. Totalmente suave la carne, wey. Súper. Súper suave. Y ahora sí, estamos listos para meter la otra fajita, wey. Damos la vuelta que se queme la... La grasita, la quiero bien. Y vamos a echarle lo que es más de las costillitas cargadas de una vez también aquí, wey. Así. Así. Ahora sí. Ok, bueno, una vez que ya salieron Las costillitas cargadas, güey La fajita guayo, pero con el marinado Que hacían en las fiestas En las pachangas de mi abuelo, güey Este, vamos a A probarlas, güey, y este Pues la verdad, pues estoy emocionado Porque hace chingo que no hacía esta receta Y cada vez que la hago Cada vez que preparo esto, güey Me acuerdo, güey, y este Y como que sí da nostalgia la chingada Pero Vamos a probar, vamos a mover esto Vamos a cortar, vamos a empezar primero con la fajita guayo, güey Si mi abuelo estuviera aquí, estuviera totalmente orgulloso, güey De que soy el El nieto, güey El nieto que mejor cocino, güey Así nomás Ahora sí Vamos a Abrir lo que es La quesadilla, fíjate que A mi abuela era uno de los que le gustaba mucho Hacer Que le hicieran quesadillas al asador, güey De allí agarré la maña yo Pero que sabroso en realidad, es O sea Como les digo, sabio Sabio el viejo Y vamos a echarle un poquito de La salsita esta Así Que se venga de ahí Y viene de ahí No mames Ay, güey, que buen sazón Que buen sazón, güey, en serio Soy dictador Mientras no lo sea El sabor del sazón, güey El sabor del sazón, qué tal Pero pa' qué te volteas pa' allá, güey? No le des la espalda al público nunca Es pa' que no chorregan No hay pedo ¿Qué tal? Ok Ahora Es hora de probar Lo que son las costillitas cargadas, güey Ay, no decepciono, güey No tiene pierde, güey La verdad Entre el tajín y el limón Y el sazón Este de la cebolla Con el limón, la sal, el ajo Todo eso La neta me gustó más el de tajín Con el limón, güey Es una mamada Pero, pues, sí está más bueno La honestidad Ante todo Pues, si quieres algo diferente Este está muy bien, güey No decepciona Está riquísimo, güey Yo lo volví a hacer Está riquísimo Pues, sí, te recomiendo La fajita, güey La fajita, en especial O arachera Nada más con limón, sal y tajín, güey Te va a gustar Eso sí Está muy suave la fajita esta Está muy suave ¿Por qué es fajita, güey? Ok Y ahora sí Después de tanto tiempo Por fin Ya salieron Las señoras costillas Que es 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 una delicia Pienso yo Que este Va a ser un manjar Como ya Saben ustedes Que he tragado de amadero, ¿verdad? Pues No creo que va a poder Comerme todo, ¿verdad? Pero Vamos como quiera a deleitar Quitamos la grasa un poco El que pinche colesterol Está cabrón Este Y Vamos a deleitar Lo que va a ser esto Miren nomás esto Y Viene de ahí No, qué rico está No, qué rico está Qué rico está No, qué rico está Pastión del barco de sabor Para mañana Por favor Va a valer la pena Como el vato ese El que El saupín Esa no es cualquier costilla No No, es una señora costilla Una buchona costilla Es una vieja buchona Espero que les haya gustado el video Espero que de verdad Les gusten las recetas Espero que la traten Espero que por favor Comenten los videos Le den like Y se suscriban Si no se han suscrito Y recuerden que esto es Esto es Buscando en Houston Sin donors Muchos Los L